Por una mirada Te entrego todo lo que tengo, todo lo que soy Por ti yo doy la vida entera, amor sin condición Iría hasta el fin del mundo solo por tu amor Cada madrugada Me gusta contemplar tu rostro abrazada en la almohada Tocar y seducir tu cuerpo con inspiración Tus ojos son la luz de mi alma, mi mayor razón Para poder volar, no necesito alas Para subir al cielo, mi amor, no necesito morir Para mirar el sol, no me hace falta el día, no Porque tú por las noches, mi amor, siempre me ilumirás Música Cada madrugada Me gusta contemplar tu rostro abrazada en la almohada Tocar y seducir tu cuerpo con inspiración Tus ojos son la luz de mi alma, mi mayor razón Para poder volar, no necesito morir Para poder volar, no necesito alas Para subir al cielo, mi amor, no necesito morir Para mirar el sol, no me hace falta el día, no Porque tú por las noches, mi amor, siempre me iluminás Porque tú por las noches, mi amor Siempre me iluminás Siempre me iluminás